Hola, Luis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal, Miquel? Bien. Hoy queríamos hablar contigo sobre la campaña de agua, que llevamos ahí también bastante tiempo desde ISF. Desde Cataluña empezó, ¿verdad? Y un poco comentar ahí cómo ha ido durante tantos años. Yo recuerdo que fue en el 2003, quizás, cuando empezamos. Sí, aproximadamente 2003. Un poquito antes, quizás. El tema es que la trayectoria que llevaba en esos momentos ISF Cataluña tenía un bloque muy potente de proyectos alrededor del sector del agua. El proyecto del Salvador tenía mucho peso el tema del agua. Y, bueno, yo creo que sería justo reconocer que hasta esa época nuestra trayectoria en el sector de la cooperación era una trayectoria, digamos, relativamente clásica. cooperación al desarrollo, ¿no?, pretendíamos ser punta de lanza en muchos temas, pero siempre alrededor de la cooperación clásica de proyectos, un contraparte, ¿no?, en el sur, con la cual, bueno, se hacían los planteamientos conjuntos, pero no dejaba de ser un planteamiento relativamente convencional, hasta que yo diría que a inicios del año 2000 empezamos a analizar, a darle más peso a todo lo que son las causas, ¿no?, de esas situaciones que nos empujaban a hacer ese tipo de proyectos. Eso no solo pasaba con el área de agua, también pasaba con la energía, digamos, en general, ¿no? Y alguna serie de ONGs, ¿no?, con las que trabajábamos en Aguara Nord-Sud, también estaban haciendo un, creo yo, un planteamiento similar, ¿no? Estaba en ese momento Veterinaris Sense Fronteras, ¿no?, también estaba Entropoblas, creo que íbamos un poquito compartiendo discurso con estas organizaciones. Y quizá, Luis, también porque pues habíamos, mucha gente como tú, pues habéis estado en movilizaciones alrededor, pues, de la deuda, ¿no?, de cosas un poco muy vinculadas a lo que estamos haciendo aquí, el contenido político como que ya tenía empezado a tener una... Sí, digamos que fue el, nos coincidió con el ciclo de movilizaciones que arranca, ¿no?, con SEAT, el año 99-2000, la consulta de la deuda, la visita del Banco Mundial a Barcelona, las reuniones del Banco Mundial en Praga, es decir, hay una emergencia social vinculada a temas globales al cual este grupo de organizaciones no somos impermeables, ¿no? Y nos vamos nutriendo de eso. También recuerdo, ¿no?, los voluntarios que iban llegando de la universidad, antes era más tener la experiencia en el sur y luego venían con planteamientos más, digamos, holísticos, ¿no? Entonces, creo que fue un tránsito muy natural, ¿no? Y al revés, lo sorprendente fue que muchas ONGs no se subieron a esa evolución, ¿no? Y entonces empezamos a analizar mucho más cuáles son las causas y qué está pasando, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta que muchas de las cosas que están pasando, pues, donde trabajábamos, en El Salvador, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, también estaban pasando de alguna forma aquí en Cataluña o eran causadas por, por ejemplo, multinacionales que tenían su base en el Estado español, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí, Luis, perdona, yo creo que ahí hay el episodio de Cochabamba, de toda la guerra de Cochabamba, ¿no?, que había pasado hacía un año, dos años, un poco antes de ese tiempo. Sí, año 2000, año 2000, es año 2000. Hay un boom en el cual, bueno, yo sitúo dos, no sé si puedo entrar tan en detalle, ¿no? Recuerdo que tenemos un planteamiento de tener una línea de trabajo específica, ¿no? Y es cuando empezamos a pensar desde SF de tener algún liberado o liberada en ese tema, ¿no? Y es 2002, 2003, 2003, creo, ¿no? Más o menos. Y yo tengo así como dos grandes momentos fundacionales en mi cabeza, ¿no? Lo primero es el viaje que hacemos, ¿no? Varios y varias voluntarias de SF al Foro Social Mundial del Agua en Ginebra, donde ahí te das cuenta que hay N movimientos, organizaciones a nivel mundial que están trabajando en un enfoque de derechos, ¿no?, sobre el tema del agua, ¿no? No se trata de construir letrinas y abrir pozos, sino se trata de identificar cuáles son las causas que producen ese fallo estructural, ¿no? Yo creo que ese es uno de los momentos. Y dos, es que cuando nos vamos a trabajar, entramos muy en contacto con esos colectivos. Recuerdo, por ejemplo, el trabajo que hacía el Transnational Institute, por ejemplo, donde el segundo liberado que tuvimos, que fue Jaume, empezó a interaccionar mucho con esa gente, empezamos a hacer incidencia política, nos sentimos que estamos empezando a hacer incidencia política y que hay una componente de la cooperación paliativa, ¿no?, y una componente más transformadora, ¿no? Y vemos que sin el trabajo de incidencia, ¿no?, que sería como la evolución de la EPD que hacíamos, ¿no? Es decir, pasamos a la incidencia y eso pasa a ser el, digamos, a ganar cada vez más peso, hasta el punto que yo, bueno, pienso que en estos momentos, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, SF es mucho más conocida por sus acciones de incidencia política que no por sus proyectos de cooperación en allí donde se está trabajando, ¿no? Cuando hace 20 años era completamente al revés, ¿no? Bueno, y sigue habiendo una visión y sigue siendo muy difícil explicar que eres una organización de cooperación, pero también tienes tus más y tus menos con el sistema, ¿no?, de, en fin, que intenta privatizar algo, que intenta tener una gestión diferente y sigues escuchando la canción aquella, bueno, como lo de yo no soy de izquierda ni de derecha, no, no, bueno, es igual que sea público o privada, eso sigue costando mucho explicarlo, ¿no?, y la relación que pueda tener la gestión pública o la privada con el cumplimiento o no del avance o no con el derecho humano al agua, ¿no?, o la visión incluso todavía de, no, no, esto es una necesidad, esto no es un... Sí, sí, ha habido una corriente, ¿no?, incluso que trató de desacreditar esa visión de derechos, es decir, bueno, ese tema es neutral, ¿no?, no es tan relevante. Yo creo que es que es muy ilustrador el informe del penúltimo relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, ahora el actual es Pedro Arrojo, pero el anterior, ¿no?, que era Leo Heller, ha acabado su mandato este otoño pasado con un informe que es sobre los impactos de la privatización del agua en el cumplimiento del derecho humano y es demoledor. Y él hace una crítica, o sea, él en su prefacio ya apunta a que ha habido una corriente a nivel mundial tratando de justificar que la gestión de los servicios básicos es neutra, ¿no?, y eso se cae hecha pedazos, ¿no? Entonces, vamos, es que era contraintuitivo, ¿no?, decir que la gestión es neutra, porque no es lo mismo un gestor que su objetivo principal es retribuir dividendos a sus accionistas que un gestor en el cual ese interés desaparece y es el servicio público, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que nos parecía un poquito absurdo trabajar en proyectos de agua sin parar atención a este elemento que nos parecía fundamental. Bueno, también yo creo que mucha gente se sentía muy bien como huyendo un poco de la realidad, ¿no?, no conectando lo que pudieras hacer con lo que estaba pasando aquí y llevándose su hobby, por decirlo, o su redención de culpas muy lejos. Y, bueno, yo creo que no sé si hace falta darle muchas vueltas, pero nos generó muchos problemas, ¿no?, porque había mucha gente que situaba su activismo pues en la viabilización humanitaria de sus conocimientos, ¿no?, de, bueno, esto que he estudiado de la carrera, venga, nos vamos a El Salvador o a Ecuador o al Camerún, hacemos proyectos allí y ya está, pero no me jodas aquí o no me busques las cosquillas aquí porque vamos a tener problemas. Sí, ¿cómo lo diría? En una corriente, Miquel, muy... Es decir, la tecnología nos liberará de todos los problemas, ¿no? Es decir, es un problema tecnológico, ¿no? Que no hay dinero para hacer bombas tal cosa. Vamos a encontrar una tecnología adecuada. Que nos lo va a resolver y, en todo momento, el problema político de fondo quedaba soslayado porque siempre era un tema que se reducía a lo tecnológico. Entonces, eso generó tensiones a la interna y, bueno, también a nivel, ¿no?, de todo el territorio de muchas... Incluso, no, y un poco también para la gente que conozca. Incluso la cooptación aquella que ya empezaba fuerte en aquellos años de la universidad por parte de las multinacionales, del caso Aguas de Barcelona, pero incluso otros bancos en una organización que viene del mundo universitario como nosotros, pues nos generó también ciertos problemas. Porque la que tenía que estar en la universidad se veía ahí como, coño, como... ¿Por dónde, no? Esto nos puede generar ahí una... Sí, porque... Que no es neutro tampoco por su parte, por la otra parte. Sí, el circuito de la financiación pública, de la cooperación, pues parecía... Parecía que podía entrar en crisis en cualquier momento. El tema de los fondos propios a través de socios parecía que había como un techo de cristal ahí, que es imposible, ¿no? Que hay un momento que dices, bueno, hay que destinar más recursos a capacitación de socios de los que voy a ingresar. Y entonces parecía de que la cofinanciación por el sector privado podía resolver. Entonces las... Digamos, había... La carne es débil, ¿no? Entonces había muchas... Oye, ¿qué nos ofrece esto, Ericsson? ¿Qué nos ofrece esto, esto, el banco, tal? Entonces eso generó muchas tensiones. Como mínimo, en nuestro caso, creo que quedaron fácilmente resueltas, pero a nivel territorial, pues no tanto. Pero, bueno, creo que probó ser que el enfoque fue el correcto. Yo me quedo de ese momento, entre 2000 y 2005, que surgieron una serie de ONGDs, digamos, no sé si puede decir, modernas, que habían trascendido y habían pasado de... Estábamos en la segunda etapa, cooperación del desarrollo, la primera, años 80, el asistencialismo, cooperación del desarrollo, y hubo un grupo de organizaciones que hizo un salto al siglo XXI. Es decir, es imposible entender la cooperación del desarrollo olvidándose del enfoque de derechos, ¿no? Y combatiendo las causas que generan tal diferencia de... Bueno, tanta desestructuración y tanta diferencia estructural en el planeta, ¿no? Y claro, cuando hablas de enfoque de derechos y al final estás hablando de multinacionales y de actores que funcionan en Bolivia pero funcionan en España, al final es inevitable trabajar en clave de redes internacionales. Antes lo mencionabas, ¿no? Pero, no sé, yo tengo la sensación de que, bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? El trabajar en mode local y en mode global, ¿no? Claro, es... Y construyendo otros espacios, ¿no? Y, hostia, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Y cómo te aportamos de otro lado? Sí, en el caso concreto del agua, Miquel, ¿no? Que es el... Se nos generó una especie como de internacionalismo del agua, ¿no? Nosotros trabajábamos bilateralmente y a raíz del trabajo se nos abrieron las luces, ¿no? Los ojos, quiero decir, en el encuentro en Ginebra con el Foro Social Mundial del Agua. Entonces se das cuenta que se empieza a articular todo, ¿no? Los compañeros de Bolivia que están luchando con no sé qué, los de Holanda que hacen investigación, los de Canadá que están haciendo no sé qué. Entonces se genera un movimiento a nivel mundial que, bueno, con el que conducimos conjuntamente, ¿no? Un poco la... Y creo que además SF se ha posicionado bastante bien, ¿no? Se ha posicionado muy bien y además con mucho... Digamos, incluso con mucho altruismo. Es decir, cediendo las... La gente de la SF se la conoce por otras cosas, ¿no? Ah, ostras, es... Ah, la de la AP es de SF, ¿no? La de Agua es Vida es de SF, ¿no? Es decir, renunciando a eso en aras de un objetivo. Entonces, yo creo que fue muy importante y un acierto, ¿no? De lo contrario, estaríamos completamente estancados, ¿no? Incluso ves que la gente que en su momento fue a rehacer este cambio, hoy día lo está abrazando, ¿no? Era, vamos, era inevitable ese cambio. Sí, ahora se ve muy fácil, ¿no? Lo del enfoque de la SF se ve todo facilísimo. Hostia, pero en aquel momento era como... Uy, uy, no, no. Es que, además la frase famosa era es que tenemos que priorizar, no podemos estar a todos. Nosotros somos de cooperación. Es decir, el derecho... Nosotros somos de ser eficientes, ¿no? Porque el debate era mucho más de la eficacia, de la ayuda. En aquel momento no era tanto la politización esa y él ir a las causas, ¿no? Oye, Luis, y en ese proceso tú has mencionado a Agua es Vida, ¿no? Agua es Vida, que fue ahí como un artefacto muy importante, ¿no? En el que incluso ISF diluyó sus siglas, abrazó, se coalicó con otra gente ahí para tener más potencia, para ocultarnos de los focos. ¿Cómo fue eso? Bueno, la campaña de Agua... Agua, un DRE, tiene una mercadería. Esa era la campaña inicial con la cual se puso a trabajar SF. No había nadie más que trabajase ese tema desde una perspectiva, digamos, internacionalista, multinacionales. Sí que había gente que trabajaba al tema del agua, ¿no? No sé, son los años que era... No sé, recuerdo que fueron los años de combate fuerte al plan hidrológico, otra base del Ebro, por ejemplo. Pero era un enfoque, digamos, de luchas locales y locales al territorio, ¿no? De ecologistas en acción, hacía mucha cosa. Pero con ese enfoque no había tanta gente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a verter más kilocalorías de nuestra actividad en lo que pasaba en nuestro entorno, en Cataluña, en Barcelona, es cuando vemos de que empezamos a... Complicidad y estructurarse con otra gente. Entonces, la marca... I wonder tener una mercadería era más propia de SF. Entonces, de alguna forma, había que... Había que trascenderla y buscar otra, ¿no? Yo creo que eso es más o menos en época de... Cuando Eloy es liberado, ¿no? Eloy sucede a Jaume como técnico de agua y entonces es cuando, ¿no? A mí, cuando me plantaron el nombre, ¿no? IWAS Vida me pareció como un poco pasteloso, ¿no? Un poco pasteloso. Esto no va a funcionar, me parecía como... Pero realmente ha... Vamos, ha encajado muy bien la marca, ha causado furor y, bueno, ya se replican por el territorio marcas de IWAS Vida, ¿no? Aparece IWAS Vida en Igualada, ya aparece IWAS Vida en la selva, ya aparece IWAS Vida en no sé dónde. Entonces, se ha quedado como una marca de lucha alrededor de todo lo que es el eje agua, ¿no? Ahora mismo, pues, yo qué sé, preparamos un manifiesto, ¿no? Para que han sido elecciones y todos los colectivos vinculados al agua, ecologistas, el Grupo Defensa del Té, la Plataforma del Ebro, los del Besós, reconocen la marca IWAS Vida como el paraguas que toda la aglutina, ¿no? Entonces, ¿quién se pone delante en el...? ¿Quién firma? ¿Quién tal? No, IWAS Vida, bueno, estamos ahí ya reconocidos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es una figura hoy en día imprescindible, ¿no? Y consigue darle lo que tú decías, ¿no? O sea, consigue darle un análisis muy holístico porque al final tienes, pues, a la gente, no sé, pero de ecologistas con el tema más... O la gente que luchó contra el trasvase, ¿no? O la gente que está contra las minas de sal en el Llobregat y los del desarrollo urbanístico en la Costa Brava, el litoral, el río Besós, la Tordera... Sí, es común, ¿no? Y, bueno, ha ganado un ascendente, ¿no? Pienso yo, ¿no? Es decir, hostia, IWAS Vida dice, ¿qué dice? Es decir, se supone un rigor ahí, ¿no? Yo creo que uno de los puntos buenos de SF es de que el prefijo enginería, ¿no? Daba, hostia, esto es solvente, esta gente, ¿no? Entonces, IWAS Vida creo que ha mantenido ese rigor. ¿Han estudiado una carrera? Sí, no, no, exacto. Estos han estudiado muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que eso le ha dado muchas alas, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es eso, es que ya, ya... Menos los que estamos en SF, que sabemos que SF, IWAS Vida, parte de SF, se ha diluido totalmente, ¿no? En un ejercicio de generosidad, diría. ¿Y en qué consiste una campaña así, desde la óptica de dentro de IWAS Vida, desde la óptica de ISF, de ingeniería? ¿Cuál es el caballo de batalla? ¿El cambio este del modelo de privatización? ¿En qué estamos ahora, no? A nivel catalán es muy fuerte, ¿no? Porque seguramente todas las transiciones de modelos se han hecho ahí batallas importantes y las que quieran. Y a nivel de todo el Estado, Europa... Todo. Ahora mismo, yo me atrope a decir que los ejes de trabajo son... Bueno, hay un eje de gestión pública, gestión privada, ¿no? Nosotros éramos muy... Nos alimentábamos mucho de lo que ha pasado en Latinoamérica, pero hoy la partida se ha acabado ya. La gestión privada ya fue. Ha habido una olada de recuperación de la gestión pública. Entonces, pues esos aprendizajes los estamos trasladando a Cataluña, que Cataluña ahora mismo es el kilómetro cero a nivel mundial de la gestión privada del agua. No hay ningún territorio en el mundo con la gestión tan privatizada como Cataluña y entonces ahora se nos ha convertido en un terreno de juego natural. Y eso es una línea de trabajo muy importante. La otra es la vinculada a la implementación del derecho humano al agua en el Estado español y en Cataluña concretamente. Es decir, del palabrerío, ¿cómo aterrizamos eso? Y eso ha hecho que haya un trabajo muy estrecho entre Aguas Vida y la APE, ¿no? La Alianza por la Pobreza Energética, ¿no? Y también con mucho contacto con la gente de la PAE, ¿no? Pero bueno, tanto... Así como Aguas Vida cuenta con mucho apoyo de SF, la PAE también cuenta con mucho apoyo de SF. Entonces, ahí ha habido un trabajo muy conjunto. Entonces, todo lo que sea garantizar el derecho humano al agua a las familias vulnerables es una de las líneas de trabajo prioritarias y es donde estamos entrando más incidencia. A partir de ahí, pues bueno, pues tratar de articular todas las luchas que hay en el territorio alrededor del agua, ¿no? Es decir, la Península Bíblica es un territorio muy estresado en temas de agua y las luchas son constantes, ¿no? Y reconducir el debate sobre priorizar uso doméstico, sobre usos industriales, agrícolas... Eso está llevando también a... Y además es clave para que Seifa sepa tejer alianzas con el territorio, ¿no? Ahora mismo no es una ONG que tiene una sede, ¿no? En la calle Murcia, ¿no? Y tal, sino que es una ONG que trabaja con muchos actores del territorio. También ha habido, aparte de con otras organizaciones del territorio, también ha habido ahí como mucho trabajo con las instituciones, ¿no? Es decir, con las empresas públicas, pues está trabajando ahora en la AMAP. O sea, ha habido ahí una apuesta también y una coalición fuerte con aquellas instituciones, aquellas agresiones públicas que políticamente han hecho incluso un proyecto de la recuperación, ¿no? De la gestión pública. Y eso a veces no debe ser fácil. También por las acusaciones de cooptación, ¿no? Tenemos a un antiguo voluntario trabajador de ISP, de concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Y de vicepresidente del área metropolitana. Ahí hay muchas líneas rojas o difusas o pisándose, ¿no? ¿Eso cómo se ha llevado? Bueno, sí, en la Cámara de Commerce, ¿no? En varios lados, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo analizarlo. Yo creo que esa legitimidad que me gusta pensar que SF tiene y esas campañas que han durado sostenidas en el tiempo han hecho que en muchas ocasiones SF o las campañas que han emanado de SF sean actores con los cuales hay que contar y hay que tener en cuenta para hacer determinadas acciones en el territorio, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando, por ejemplo, el gran proyecto de la consulta popular del Ayuntamiento de Barcelona con la pregunta, es decir, ¿quién lleva el peso de eso es...? Ay, pues vida. Ergo. Enginerías en las fronteras, ¿no? Entonces, ha hecho que tenga su peso, su presencia y su importancia. Más allá de eso, pues tampoco sé muy bien dónde querías llegar, Miquel, pero bueno, es cierto que mucha gente que ha pasado por SF está en varios lugares, ha conseguido que se impulse en proyectos. Por ejemplo, el proyecto que apuntabas tú de la MAP, la Asociación de Municipios por el Agua Pública, es un proyecto impulsado por una serie de municipios y a Enginerías en las fronteras, ¿no? Que es socio fundador de ese proyecto político, que es un proyecto político donde para hacer incidencia política, difusión y apoyar a aquellos municipios que están haciendo el cambio de modelo de gestión, ¿no? Y SF está allí, ¿no? Es decir, cuando se le planteó a los municipios grandes, Sabadell, Terrassa, Badalona, Barcelona, oye, que en ese periodo también va a estar Enginerías en las fronteras, a todo el mundo le pareció fenomenal, ¿no? O sea, que por eso comentaba yo esa sensación de solidez, ¿no? En su trabajo que hace que tenga ese reconocimiento y ese peso. Sí, pero que muchas veces el activismo se piensa como una cosa que se hace exclusivamente desde el campo de la sociedad civil y que muchas veces es esa apuesta, el colaborar, hacer alianzas con partidos políticos, con administración, bueno, es un terreno pantanoso. Y que muchas veces desde los colectivos, movimientos sociales, pues eso no se ve muy claro, ¿no? Pues al final, pues eso. Y SF estuvo detrás de AMA, pero antes estuvo detrás de la Asociación Española de Operadores Públicos de Huesenimiento, de Aeropas, ¿no? Bueno, o sea, es una manera, hasta cierto punto, valiente, pues porque la remunicipalización de una ciudad como Tarrasa o de todo el movimiento que se ha hecho en Barcelona, más mucho dinero hay en medio, ¿no? Entonces, bueno, que venga de una organización que, bueno, yo creo que se ha podido hacer porque hemos hecho esa transición y nos hemos querido provocar en algo que no era simplemente, pues eso, enviar recursos a los negritos de África, sino que era un cuestionamiento a un sistema global, ¿no? Yo creo que... Para que lo entienda la gente, que al final... ¿Se ha pasado un enfoque más de hobby o voy aquí porque tengo tiempo libre y una cosa más pasajera y estoy dos, tres años y luego tal? A decir, hostia, es que tenemos una responsabilidad, ¿no? Es decir, vas agarrando peso, vas agarrando responsabilidad y ahora mismo el... Te vas enzarzando en múltiples propuestas y digamos... Y esto no jugando, ¿no? Y que sientas una responsabilidad con tu entorno que quizá hace 20 años no la teníamos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, es decir, esto no es un... No es un splay que vienes los jueves de tal a cual, decidimos tal y vemos unas diapositivas de cómo está Camerún, sino que realmente hay un compromiso social muy fuerte, muy fuerte y pienso que ahora mismo es el valor añadido. Es decir, antes la gente, bueno, ese fe era una palanquita para poder ir a tener una experiencia en el sur y tal y creo que eso ahora mismo ha cambiado, ¿no? Y la gente percibe que es... Yo lo siento así, como una de las ONGs, digamos, muy de referencia en su sector, ¿no? Y con un peso y una trascendencia que hace 15 años, pues, ni... O hace 20 ni la... ni pudimos imaginar, ¿no? Luis, y un poco por acabar ya, ¿qué hacen... ¿qué hacen el voluntariado en las campañas? ¿A qué se dedica? ¿Participa en la elaboración de informes? ¿Hace seguimiento desde sus localidades a todos los procesos de privatización? ¿Hace puentes con otras organizaciones? ¿Qué es lo que hace si tuviera gente en otros lugares que quisiera animarse? Yo puedo hablar por comparación por lo que hacía, porque yo ahora mismo, ya sabes que no llevo, es decir, mi relación con SF es a través de la map, ¿no? Entonces, hay... hay... por osmosis capto, pero bueno, claro, yo llevo ya... bueno, llevo... entre NSF el año 93, o sea, que ya ha pasado un tiempo y ha habido una cierta evolución. Antes los petos los formulaban los voluntarios, los justificaban los voluntarios, luego empezó a entrar un aliberado que lo tengo por aquí cerca, ¿no? Que he empezado a apoyar en eso y ahora mismo, por ejemplo, la campaña de agua tiene tres personas liberadas, ¿no? Entonces, ha habido un cambio. Entonces, esa parte más administrativa ha desaparecido. Lo que... lo que da a los voluntarios es mucho liderazgo, pienso yo, político. El tema es que, claro, es decir, cuando llega un voluntario nuevo se encuentra con que hay gente que lleva mucho tiempo, que tiene mucho peso, mucho criterio y cuesta incidir ahí. Pero la parte más creativa y más del liderazgo político es una línea que, digamos, que da mucho, mucho, mucho juego a los voluntarios nuevos que están entrando. y esa parte más de proyectos es, yo creo que es un poquito, hay que ser honestos, es más como de supervivencia y de una actividad basal que nos permite hacer incidencia porque las cosas que ahora mismo está haciendo el grupo de agua y los grupos, digamos, que hacen más incidencia, la incidencia no la formulan, formulan proyectos que les sirven para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una línea muy interesante. Si te interesa el tema del agua, si te interesa el tema de la energía y tal, ¿no? Y me parece que CF ahora mismo es bastante punta de lanza en esos temas. Bueno, y con derivadas ahora súper actualísimas, ¿no? Con todo el tema de cambio climático, en fin, con todas las inseguridades que va a generar ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Luis, muchas gracias, que seguro que tienes mucho trabajo. Te dejamos y... Nos vemos. Te agradecemos. Nos vemos en la lucha. Y ánimos a todos estos, ánimos a todos estos potenciales, voluntarios y voluntarias, ¿no? Se puede estar desde el año 93 hasta ahora, ¿no? En una asociación. Sin perder mucho pelo, sí. Y es muy gratificante, sí, sí. Bueno. Bueno. Que nos tenemos que explicar, ¿no? Muchas gracias. Venga, saludos. Hasta luego. Chao.